Toda prueba se desahoga ante juez, lo que significa que la autodinculación al proceso tiene un estándar mucho más bajo para el ministerio público, porque basta con que haya indicios de que hay un hecho que la ley califica como delito y que una presunta persona fue quien lo cometió. Con eso inicia o puede iniciar un proceso penal con el auto de vinculación al proceso. Lógicamente, la consecuencia sine qua non debiera ser, sí, es más fácil iniciar un proceso penal, pero el presunto responsable tiene que estar en libertad mientras su proceso se lleva a cabo. El uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva, inclusive el incremento a nivel constitucional de delitos, colocan al ciudadano en el peor de los escenarios posibles, porque entonces se bajó el estándar para el ministerio público de iniciar un proceso penal, pero se sigue incrementando el número de delitos con prisión preventiva y luego con prisión preventiva oficiosa. Esto es lo más peligroso para la ciudadanía y eso es lo que los operadores jurídicos, e insisto, los legisladores tienen que tomar en cuenta. No es doctrinal, hay un desarrollo jurisprudencial, desde luego, del principio de presunción de inocencia, pero lo más importante es que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan el por qué la presunción de inocencia no es un, digamos, no se contrapone o no se debe contraponer con los derechos de las víctimas, pero sobre todo que lleva consigo como requisito y que la regla general debe ser siempre que el inculpado esté en libertad. No significa libertad total. Hay 14 medidas cautelares que puede imponer el ministerio público. Por lo tanto, y ahí coincido lo dijo el ministro ponente desde su primera intervención, no significa que este tribunal esté pensando en que no debe haber prisión preventiva, y sobre todo que no soslayemos que hay toda otra serie de medidas que pueden imponerse para lograr el mismo objetivo, es decir, que la persona no se sustraiga y que se garantice el desarrollo del proceso. Concluyo pues señalando que estoy de acuerdo con los, en este punto, lo con la, digamos, los resolutivos de la propuesta es inconstitucional el haber declarado como de seguridad nacional estos tipos penales en materia fiscal y su consiguiente consideración de que por lo tanto ahora se encuentran en el 19, no están en el 19. Gracias, ministro presidente. Gracias.